Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos de Zorman el Gamer Ningún juego se me resiste Vale amigos, aquí estamos en Black Mesa e... Ey, 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 ey Ay Dios, científico herido Ay Dios Ay Dios, Black, que se está liando la Mari Morena Ay Dios, la Virgen de la Macarena Voy ¡No! Vete, 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 vete Igual tendría que haber esperado más Me han reventado la vida, eh O sea, estoy con 42 de vida y nada de armadura Ojito Ojito Vale, antes de seguir Que sepáis que he escuchado vuestros comentarios Y voy a intentar hacer menos ruido O sea, me he alejado el micrófono del teclado Porque al ser un teclado mecánico Al ser un teclado mecánico Hace mucho más ruido que uno normal Entonces eso es una de las razones por las que Eh... Hacía tanto ruido Y por otro lado ¡Ay Dios! ¿Eso qué es? ¡Ay, ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! Que... Pero eso era una de las razones por las que hacía tanto ruido Igualmente me he alejado el... El micrófono del teclado A ver, que no me puedo levantar todavía ¡Esperate! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Joder! ¡Joder! Y la otra cosa es que voy a intentar moverme menos No habéis dicho que os molesta que me mueva tanto Voy a intentar moverme con un poquito más de... De precaución Porque os marea Vale Pues voy a intentar Lo dicho Moverme menos ¡Moverme menos! ¡Moverme menos! No es broma Bueno, vamos a ver Estamos Recordemos que Hemos hecho un experimento Y ha salido bastante mal ¡Ay Dios! Que el ascensor se cae ¿Le habrá dado al botón de... De que se caiga? No, hombre, no Recordemos que hemos hecho un experimento Y ha salido bastante mal Por cierto Me he vuelto a poner el gorro No sé si os habéis dado cuenta Ah, vale Que tengo que pasar por aquí Ya decía yo Me he vuelto a poner las bragas en la cabeza ¿Qué mierda se supone que son estas cosas? ¿Y por qué visten un uniforme de científicos? Joder, porque parece que les han devorado ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Ahora no tengo arma O sea Vale, 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 vale Vale Le di a uno Perfecto Le has dado a uno Eres el puto amo Estabas a medio metro de él Pero le has dado Eres el puto amo Venga, venga Mátalo Que a lo mejor ahí dentro hay algo épico Oye, está súper bien hecho El tema de los cristales Me muero un montón Vale, perfecto Vamos a ver si aquí encontramos algo Recordemos el arma principal de este juego ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Pero what the fuck What the fuck ¿Qué cojones me estás contando? ¡Mátalo! Pero mátalo ya Por Dios, mátalo Encima de la mesa no me puedo hacer nada Encima de la mesa no me puedo hacer nada Venga, por favor Mátalo No, yo me largo Me largo Necesito vida como el comer, ¿eh? Necesito vida ya ¡Uf! Vamos a ver Ah, mira Se puede coger esto Esto mola Vale Vamos a continuar El señor Creo que esa herida Necesita atención inmediata Muchas gracias, amigo Eres un señor muy perspicaz Voy a coger esa armadura Si puedo A ver No me pierdo ya de un pelo de nadie ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Vete! ¡Vete! ¡Joder! ¡Qué tensión! ¡Ay! Que se carga el policía Que por cierto ¿Cómo coño ha entrado? Ah, vale Que hay una puerta ¡Joder! ¿Y ahora qué? ¡Sálvame, Security! ¡Sálvame! Recordemos que la arma principal De este juego Es la palanca Famosa arma Que este juego La hizo popular A ver si la encontramos ya Necesito la palanca Para sentirme seguro ¿Vale? Bueno, de momento Con este señor Security Me siento bastante seguro Esto hay que decirlo Aquí hay un escape de gas Hay que tener cuidado ¿Vale? Y necesito atención médica Como ha dicho el señor Security El security es mi amigo Vamos a ver Porque por aquí No, no Adiós Tú mátalo Y ahora luego hablamos A ver Necesito vida Por aquí vida Por aquí muchos monstruos Pero vida parece que no Hostia, mirad ¿Os recordáis la tabla periódica? Mirad, mirad, mirad Bueno, mejor lo hago aquí Hidrógeno, litio, sodio, potasio Rubidio Magnesio Ya no me acuerdo, tío Estoy en la mierda Pero estas cosas Nos las hacían Nos las hacían aprender En el cole Mira, aquí hay una cafetería Ven, ven, ven Ven, ven, ven Mátalo Mátalo que quiero Coca-Cola ¿Pero qué coño hacen mirándome? Mátalo Ahí está Security Eres mi amigo Vale Voy a ir lejos Porque siempre me hacen la cabra Vale Amigos Voy a tomarme una Coca-Cola A ver ¿Me da vida Coca-Cola? Me da vida Muy lentamente Pero me da vida Como soy una persona muy lista Voy a empezar a A beberme muchas Coca-Colas Y me voy a curar de vida ¿Vale? Esto va a durar un rato Así que voy a hacer un corte Bueno amigos Me he curado algo de vida Pero muy poco He agotado todas las Coca-Colas Bueno, todos los refrescos Ay Dios Ay Dios Ay Dios ¿Esto qué es? Ay Dios ¿Esto qué es? Uy Si se pudiera conectar Sería la polla Pero no Parece que estas palomitas Han salido un poco mal ¡No! Lol Eso ha molado un montón Parece que sí se podría conectar El microondas La verdad que tiene detalles Este juego No tiene detalles Vale, vale, vale Pues habrá que ir por esta dirección Posiblemente O por aquí vengo No, por aquí vengo Habrá que ir por esta dirección No, por aquí vengo ¿O no? Me estoy liando A ver Vamos a ver ¡Ey toro! Torito Mátalo, mátalo El señor con balas infinitas Perfecto Cúbreme mientras recargo Perfecto ¿Cómo te voy a cubrir Si no tengo ni un palo? Por favor Deja de decir tontería Security Nuestra amistad tiene un límite ¿Vale? ¿Pero no te retrocedas? Vale Vale, perfecto Perfecto Este da más miedo, ¿eh? A este se lo han comido más Cuidado, cuidado Perfecto Perfecto Lo has dado ya muchos, ¿eh? Eres un señor muy buena gente Vamos a ver Vamos a meternos por aquí A ver si encontramos ya la palanca Necesito la palanca Ojito Amigo Esto ya es otra cosa No sabéis Dónde os habéis metido, amigos Vale, vale Perfecto Soy el puto amo Soy el puto amo ¡Ey! Esto me viene de perlas Perfecto Perfecto Ok Pues ya podemos ser Una persona combativa Como quien dice Vale Pues vamos Sí Toro, toro Vale, perfecto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No No Oh Ha sido épico Ha sido épico Señor científico No No Pobrecillo Bueno, murió luchando Que es lo importante ¿Eh, toro? Esta puerta No Bueno Muy difícil hacer esto ¿Eh, dónde está mi amigo Señor Security? Parece que ha muerto Perfecto ¿Tú tienes una pistola? Oh Oh Ay Dios Creía que me estaba haciendo una proposición Vale Coge la pistola, amigo Bueno No tienes pistola Pues nada Por lo menos Tengo aquí algo para curarme Ya tengo 100 de vida Ojito, ¿eh? Que ya estoy Perfecto Para 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 hacerlo todo bien What Pues No sé qué hay que hacer ahora Sinceramente No sé qué hay que hacer ahora Porque Espera, espera, espera Amigo Amigo Olvidaba que Esta versión Tiene unas físicas Mucho más desarrolladas Vale ¿Sabes por qué? Mirad para arriba Lo sabréis En el futuro Lo sabréis Poco más adelante Amigos Hay un tipo de bichos Que Bueno Ya lo entenderéis Esto que es una caja La puedo mover Perfecto Ya Ponerme por aquí encima Y vámonos Vámonos átomos Vámonos Vámonos torito Vámonos por aquí Mira que hay Armadura Perfecto Oigan, que se cae Se cae Ay Dios, se cae No No Vale, no he muerto Eso es lo importante Eso es lo importante A ver Vámonos Aquí mucho humo Hay que tener cuidado Y aquí se me ha hecho Un parón Security clearance Puedo romper las cajas Eso me viene de perlas Puedo matar los bichos Tienen poca vida Los bichos Yo supongo que El tema de ponerlo En dificultad difícil Será más que nada No Vale Parece que el científico A ver Ojito Quizás Un buen médico Podría curarlo Pero no tengo Buenos conocimientos De medicina Vámonos 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 de aquí Mirad ¿Os acordáis que dije? Espera, espera, espera Espera ¿Lo veis? Eso si te toca Si te toca Una lengua de estas Te manda para arriba Y ya veis que Que esos bichitos de ahí arriba Cuando llegas arriba con ellos No No juegas a las cartas Precisamente con ellos Sino que Ey Ey señor Ey señor misterioso ¿A dónde va usted? Ay Dios Meteme lo peor ¿Esto qué es? Ey What the fuck Me ha quitado vida Me ha quitado bastante vida De hecho Vale Un tipo nuevo de monstruos Hay que tener cuidado Vale Acá que ahí tenemos Para curarnos Un puntito Máximo de vida 100 Como no puede ser De otra forma Como en todos los juegos Del universo Vale Pues vamos a continuar Ojito que hemos encontrado Muy rápidamente Dos tipos de bichos nuevos Ahora me vendría de perlas Una pistolita De hecho Me está dando O sea No entiendo Cómo estoy tardando tanto En conseguir una pistola Igual me he saltado alguna Espero que no Vamos Esto no lo puedo coger Vale Bueno vamos a hablar Un poquito de historia amigos Este juego salió en 1998 O que profesional me pongo ¿No? Cuando me pongo a hablar Ey toro No me pongo a hablar así ¿No? Este juego salió en 1998 En la En el año dorado De la época de los videojuegos He hablado más de una vez Sobre ese año Que salió el Starcraft Salió el Final Fantasy VIII Si no recuerdo mal Final Fantasy VIII fue así Salió el Resident Evil 2 Salió el Green Fandango Creo que también Tampoco es que sea Ey Te has quedado cargo Amigo Conozco un lugar Donde puedes encontrar Más armamento Hay una oficina de seguridad Cerca de aquí Me permite acompañarte Te abrí la puerta O sea que ahora mismo Te tengo que proteger Vale Si te permito acompañarme Hombre ¿Por qué no? Vale Vamos ¿Será aquí? No De gracia fácil A ver Por aquí ¿no? Vamos Ok ¿Con quién? ¿Con este? Con este vamos a ir a hogar Ay Dios Que ingenuo Vale Perfecto Oye Es muy fácil Matar con una palanca Seguro que es tan Difícil Tan difícil El juego O sea No sé Me está resultando Muy fácil Obviamente Después se complicará ¿No? Esto es el principio Pero es que Que los monstruos Tengan cinco golpecitos De palanca Vale ¿Tú vas a abrir algo? Vale Perfecto Perfecto Me ha servido Para algo Vale Uy Granadas O sea Y pistola Ya Ya Esto ya es otro rollo Amigos Esto lo puedo coger No sé qué es eso Amigos Esto ya es otro rollo Ya tengo la pistola E incluso tengo granadas Ojito Esto ya no va a ser cualquier cosa De hecho le puedo meter un No hombre No Te voy a dejar vivo Porque me has abierto la puerta Solo por eso Y una taza A ver si se la podemos poner en la cabeza A ver A ver A ver A ver Vamos Uy Por poco Científico Por poco Al carajo el científico Venga vámonos Vámonos Que ya estoy Que ya estoy Que me salgo Uy Esto a lo mejor Si se lo podría haber puesto en la cabeza Vale ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vale Que ya por aquí No hay más nada ¿No? A ver A lo mejor Activar A ver si ya vete por ahí Vete por ahí Vale Vale ¿Será por aquí entonces? ¿No? Tiene que haber alguna forma De abrir La compuerta Como 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 la tuviese que abrir El científico La llevo clara A ver Yo soy Friki 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 Yo soy Friki 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 Ah mira Que aquí hay otra manivela Vale Pues vamos a Agotar Esa barrita Y creo que ya si Creo ya que Que se ha abierto algo No No En algún otro lugar quizás Vale vale No hay problema Lo que estaba diciendo En el 98 salió el juego En el 98 salió este juego Gran juego Mejor persona Y Y fue Junto al GoldenEye Posiblemente el mejor Shooter De la historia Retro De 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 los videojuegos O sea la gente también dice Real Tournament Que también fue un buen shooter En su día Pero este está como Como muy por encima ¿No? Esta forma de contar la historia A raíz que está jugando Siempre en primera persona Sin parones Sin nada Fue un antes y un después En la historia de los videojuegos Bueno De la historia de los videojuegos No en la historia de los shooters Mejor dicho Y fue Todo lo que conocemos ahora Por Steam Este fue el comienzo Este videojuego El comienzo de Steam Lo que pasa es que fue una empresa Que se supo Se supo expandir muy Pero que muy bien Continuamos Creo que ya De hecho Este episodio Ya le queda Le queda poquito Vamos a ver Vamos a ver esto Esto tiene que haber Alguna forma de abrirse ¿No? ¿Por aquí he entrado? Esto es un frigorífico Empieza a tener mucho frío Por aquí no he ido Vale ¡Ey toro! Torito Vale Creo que es por aquí Vamos a probar la pipa Perfecto 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 ¡Hola toro! No Y ha explotado Y es que lo sabía Yo sabía que eso iba a explotar Si es que lo sabía Y me ha quitado mucha vida ¿Eso qué es? Eso que ha sido Ahí Dios Ahí la marimorena Pero qué coño Qué gratuito ¿No? La primera vez que me matan Y así tío Estaba jugando bien Hombre No pasa nada A ver dónde está El punto de guardado Sabía que tendría Que haberme ido Para atrás ¿El punto de guardado? ¿Dónde coño es esto? ¿En serio? ¿Tan atrás? Joder Bueno Vamos a hacer las cosas rápido Voy a Ir directamente A donde estábamos Vale amigos Parece Uy Uy que hay que guardar las balas Hay que guardar las balas Y hay que guardar Todas las cosas que tengamos Sobre todo las granadas Que solamente tenemos tres Hay que saber utilizarlas Con astucia Hay que tener mucho cuidado No tío ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Mira que gasto una granada Por ti Solamente por ti Te tienes que sentir afortunado Eso sí Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Por favor Déjame pasar Vale Más o menos Nos quedamos por aquí Hay que tener mucho cuidado Ejito Vale, vale Vale Aquí se puede entrar ¿No? Ojito amigos Que ahora Editoro Editorito Me las conozco Me las conozco todas Todas Vale Y ahora sí De hecho puedo con la palanca Es que no me hace falta ni Perfecto La palanca es un arma Que ojito Ojito No cualquier arma Vale Y aquí me quedo Aquí no me pasa Absolutamente nada Y fijaos Digo más Vale Vaya mierda De granada Vaya puta basura De granada En serio Yo quería hacer las cosas Así en plan Pero Bueno ya tenemos Otro bicho nuevo Y ese Ese ojito Porque ese sí que Sí que está de mal humor Cuanto menos Bueno gente Creo que lo vamos a dejar Aquí en este capítulo Espero que os esté molando O sea esto está Cada vez más Más turbio Y a ver que nos encontramos A partir de ahora Hay que escapar De estos laboratorios Hay que encontrar Una salida Pues nada Nos vemos en el siguiente En el capítulo 3 Y hasta pronto